Al tramontar del sol, la ninfa mía, de flores despojando el verde llano, cuantas troncaba la hermosa mano, tantas el blanco pie crecer hacía. Ondeábale el viento que corría el oro fino con error galano, cual verde hoja de ala molozano se mueve al rojo despuntar del día. Mas luego que ciñó sus sienes bellas de los varios despojo de su falda, término puesto al oro y a la nieve, juraré que lució más su guirnalda con ser de flores, la otra ser de estrellas, que la que ilustra el cielo en luces nueve.